Hola María, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien ¿Por qué no veniste a Evolution? La vez pasada Ay, pues porque fue un concierto de Abraham Tafoya ¿Lo conoces? Pues quería ir, o sea, yo también quería ir Pero no se puede porque Felipe, o sea, te pides su cámara Te lleva al centro y luego te la quiebra, o sea Pues no sé qué onda, o sea, también El p*** Felipe, pues qué onda O sea, me quebró la cámara Ni siquiera me respondió Y esa p*** cámara, ¿qué? Es bueno estar de vuelta, ¿verdad María? Sí Montse Y ya hablamos acerca del teléfono celular Es hora de hablar de un aparato que nos ayuda a capturar momentos Así es Montse, es hora de hablar de la cámara fotográfica La cámara es un invento que ha estado presente con nosotros desde el año 5 a.C. Ya que filósofos como Aristóteles descubrieron que como la luz proyectaba una luz invertida En una superficie se podría usar la cámara oscura Así es, esta cámara oscura deja pasar la luz a través de un hoyo Haciendo que la luz se proyecte para donde entra la luz De aquí nos vamos hasta 1839 Con la invención del daguerrotipo Que consistía en capturar una imagen fija en una placa de cobre cubierta de plata En 1850 llegaron las cámaras que usaban el proceso de colodión húmedo Mejoraron la nitidez y la calidad de las imágenes Con la invención de las placas secas de gelatina por Richard Leake La fotografía se hizo más práctica Estas cámaras permitían trabajar sin los inconvenientes del proceso húmedo Haciendo la fotografía más portátil y accesible Pero era momento del cambio Y George Itzman revolucionó la fotografía al crear la primera cámara de Kodak Usaba un rollo de película flexible en lugar de placas Lo que permitió que la fotografía se hiciera más accesible a las masas Posteriormente, la Leica 1, lanzada en 1925 Fue una de las primeras cámaras compactas de 35mm Este formato se convirtió en estándar debido a su portabilidad y calidad Lo que hizo popular entre fotógrafos de noticias y fotoperiodistas Polaroid introdujo la primera cámara de fotografía instantánea Que permitía obtener una imagen impresa en cuestión de minutos Sin necesidad de revelado externo La primera cámara digital fue creada por Steve Sazon en Kodak Aunque era muy rudimentaria, inició la transición a la era digital A partir de los años 90's, la cámara digital comenzaron a dominar el mercado Desplazando a las de película Y aunque pareciera que habíamos llegado al tope En 2008 surgieron las cámaras mirrorless Estas cámaras sin espejo ofrecían la comodidad de que ya no pesaban Ya que eran más ligeras y compactas Y ahora vamos con Carlos para conocer un top 5 muy interesante Bienvenidos a otro emocionante episodio Hoy les traemos una lista que hará soñar a los fotógrafos más exigentes Y dejará boquiabiertos a los amantes del lujo Prepárate porque estas son las 5 cámaras digitales más caras del mundo Vamos a descubrirlas Comenzamos nuestra cuenta regresiva con el puesto número 5 La Leica M10 Monochrome Esta joya minimalista está diseñada exclusivamente para capturar fotografías en blanco y negro Con un precio de $9,000 dólares Su sensor sin filtro de color ofrece detalles increíbles Logrando una profundidad y nitidez en cada toma Si eres un amante del arte monocrámico Esta es la cámara definitiva En el puesto número 4 tenemos la Hasselblad H6D-400C-MS Una auténtica bestia del formato medio Esta cámara tiene un precio cercano de $48,000 dólares Y es capaz de capturar imágenes de hasta 400 megapíxeles Gracias a su tecnología de captura múltiple Consigue una calidad impresionante Ideal para fotógrafos que no se conforman con menos que la perfección absoluta El tercer lugar de este ranking lo ocupa otra Leica La M10P Edition Zagato Con un diseño exclusivo creado en colaboración con la firma italiana de automóviles Zagato Esta cámara de lujo está limitada a solo 250 unidades Su precio ronda los $25,000 dólares Y es un símbolo de sofisticación tanto en rendimiento como en estética No solo es una cámara, es una obra de arte Subiendo en la lista en el segundo lugar tenemos la Phase One XF-IQ4 Esta cámara de formato medio cuenta con un sensor de 151 megapíxeles Ofreciendo una resolución que desafía los límites de la fotografía digital Ideal para trabajos de altísima calidad en estudios profesionales Su precio es de $55,000 dólares Lo deja claro, la excelencia tiene un costo Y en el puesto número 1 La cámara digital más cara jamás vendida La Leica Zero Series número 122 Atención Esta rara reliquia de 1923 fue subastada por el asombroso precio de $2,97 millones de dólares Se trata de uno de los primeros prototipos creados por Leica Una pieza histórica que combina herencia, exclusividad y un legado incomparable en el mundo de la fotografía Y ahí lo tienen las cámaras más exclusivas y costosas del mundo ¿Cuál de ellas te gustaría tener en tus manos? Mi nombre es Carlos Chumacero y nos estaremos viendo en el próximo episodio Gracias a la evolución, el día de hoy tenemos acceso a cámaras más fáciles de transportar Claro, la tecnología genera cada vez más calidad y resolución en cada píxel Gracias por ver nuestro programa una vez más Yo soy Montserrat Varela Y yo María Loya Y esto fue Evolution ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!